Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos, que nos amamos como hermanos, un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, bienvenidos a esta casa de su mamá. La misa solo se puede celebrar en el templo, pero hay una excepción para el sacerdote. Puede celebrar en su casa. Y de alguna manera, su mamá y ustedes me han brindado esta en su casa. Entonces, yo me siento en casa y por eso hago esta excepción. Porque no se puede celebrar. No solo que en su casa, el sacerdote celebra la misa. Entonces, por eso hago esta excepción. Y también, ayer preparando la homilía, me doy con una sorpresa. Ya lo explicaré en la homilía, pero les adelanto. Hoy, la iglesia celebra la Anunciación. La solemnidad de la Anunciación. Aunque es cuaresma, nos permite usar el plan. Solo hoy, al igual que el 19 que celebramos a San José. En la cual es cuaresma y dos solemnidades. San José, esposo de la Virgen y la Anunciación. ¿No? Y ahora entiendo por qué es María Encarnación. ¿No? Porque el ángel anuncia la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, tu mamita, tu papito, por eso se pusieron María Encarnación. María, con la Virgen María. Y Encarnación, porque el Hijo de Dios toma nuestra carne. Entonces, vamos a pedir por tus 95 años, por tus hijos, por tu familia. Por tu esposo, que aunque ya no está con ustedes, pues igual siempre hay que recordarlo. Por sus familiares que hayan partido también a la casa paterna. ¿Sí? Hoy también pido por mi abuelito. En la tarde lo van a operar. También hay que pedir por sus alumnos. ¿No? Antes de celebrar estos sagrados misterios, conviene que reconozcamos ante nuestro Dios y Señor que somos pecadores. En un momento de silencio, le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí.